El mensaje del rey español es decir que nos encontramos ante la realidad de un Estado que ni tiene oferta ni tiene alternativas para Euskal Herria en lo que refiere a las cuestiones fundamentales para nuestro futuro. Eso es la primera constatación que queremos hacer. Es un Estado que se nos muestra en cuestiones tan importantes, ya concretando cómo son el derecho a decidir, cómo es la paz y la normalización o cómo son la construcción social y política de Euskal Herria sin ninguna oferta, dejándonos claro que el futuro en todas estas cuestiones está en nuestras manos frente a ese mensaje vacío que, como decía, nos muestra un Estado que quiere mantener la relación, la oferta, si la hubiera que nos hace, en parámetros de sumisión y de dependencia. Y quizás alguien piense en los últimos tiempos, en este sentido, que se ha abierto una cierta apertura a una posibilidad de diálogo que entendemos que simplemente es la confluencia de necesidades de dos partidos políticos y que no obedecen a una verdadera apertura a favor del diálogo. Por eso entendemos también que no debería de confundirse entre la agenda de la ciudadanía vasca y la agenda de estos dos partidos que se basa, la agenda del PP y el Partido Nacionalista Vasco, para que nos entendamos, que se basa de alguna forma en desbloquear aquellas cuestiones que han estado hasta ahora de alguna forma bloqueadas y que se han mantenido en este sentido para ahora utilizarlas a su conveniencia. Me refiero a cuestiones tan importantes como pueden ser los recursos contra las leyes vascas, como puede ser todo lo que tiene que ver con el equipo o incluso el propio tren de alta velocidad. Esta es la realidad ante la que nos encontramos, esta es una realidad ante la que un rey que no nos representa vuelve a darnos un mensaje vacío que no nos ofrece alternativas reales, que nos dice que quiere basar el futuro en lo mismo que el pasado, es decir, en la negación y en la imposación de Euskal Herria, y por tanto entendemos que de alguna forma legitimar esta actuación del Estado por intereses particulares no es de recibo a día de hoy. Entendemos que nos reafirma una vez más en que el futuro está en nuestras manos, en que ese futuro se tiene que construir en Euskal Herria, aquí y para los de aquí, y que evidentemente tiene que basarse en el respeto de lo que la mayoría de la ciudadanía diga. Y esa es la situación ante la que lamentablemente otro año más nos encontramos, un Estado que nos niega cualquier alternativa y oferta, que quiere seguir teniéndonos sumisos y dependientes, y una Euskal Herria que cada vez pide más soluciones, cada vez pide más avances en cuestiones tan importantes como las que he mencionado, tanto el derecho a decidir como la paz y la normalización, y también como no las cuestiones sociales, y que por tanto si queremos tener un futuro próspero tendremos que construirlo entre nosotros y nosotras.